Hola y Shalom, un saludo desde Israel. La pastora Lucero del Ministerio Shalom Alel de México me hizo la pregunta ¿Cuál es la importancia que un cristiano llegue a visitar la tierra de Israel? Y bueno, si usted es un cristiano y se considera discípulo de Yeshua, seguidor de Jesús, me imagino que usted lee la Biblia. Todos los eventos bíblicos tienen un contexto geográfico y 80% de todos los eventos ocurrieron en la tierra de Israel. Ahora, quiero que entiendan, miren, la tierra de Israel no es tan grande. El tamaño de Israel, el que conoce el mapa de Estados Unidos, es el mismo tamaño de New Jersey. Y el que conoce el mapa de Argentina e Israel tiene el mismo tamaño de la provincia de Tucumán. Ahora, en este territorio que es tan pequeño, yo hice alguna vez un itinerario que alguien me pidió hacer un recorrido para ver todos los eventos bíblicos que se puede ver, que es posible verlos hoy, y salió que eran 16 días, ¿ok? Usted necesita 16 días para visitar todos los lugares bíblicos que hay dentro del estado de Israel. Ahora, yo me considero experto de la geografía bíblica, y yo le puedo decir que es importante conocer el contexto geográfico del texto. Miren que ustedes, que no conocen el mapa de Israel, y no conocen el idioma hebreo, ustedes siguen de largo cada vez que leen un detalle geográfico. Y yo lo entiendo perfectamente, no hay problema en eso. Pero por eso yo estoy acá. Yo puedo enseñarles y darles esa riqueza que el autor de la Biblia, los varios autores de la Biblia, que todos ellos conocieron la tierra de Israel, les quisieron dar. Hay una importancia. Cuando dice que un profeta salió de una ciudad, pasó por una montaña, y luego fue a otra ciudad. Cuando Yeshua salió de la Galilea, y pasó por Samaria, y después fue a Judea. Hay una importancia por qué Yeshua, el autor del Evangelio, menciona esos detalles. Ahora, cuando uno viene acá, de repente se le aclara muchas cosas, muchos textos que antes le pareció un poco raro. Ahora, yo los invito a visitar Israel no solamente para entender esa riqueza que ya por sí es bastante importante. Primero que hay acá arqueología bíblica, que la arqueología es una ciencia, y es una ciencia que puede apoyar nuestra fe. Claro que nuestra fe no está apoyada en la arqueología, no está apoyada en la ciencia, pero sí nos ayuda a entender mejor el estilo de vida que la gente tuvo en la época de la Biblia. Nos ayuda a entender si un evento ocurrió y cómo ocurrió el evento. Entonces, también puede ser una respuesta para la gente que nos dice, pero este evento tal vez no existió. Entonces, uno dice, yo estuve ahí y yo vi las ruinas, las piedras, las evidencias que nos cuentan de que este X evento sí ocurrió. Pero la importancia de llegar a Israel no es solamente geografía y arqueología, sino es también profética. Miren que Dios profetizó y prometió al pueblo de Israel que un día va a hacer que todo el pueblo de Israel que estaba en el exilio vuelva a la tierra de Israel y tenga un país independiente. La profecía más conocida es la visión de los huesos secos de Ezequiel, capítulo 37. Y cuando uno llega acá a Israel, yo les muestro, les cuento la historia del sionismo, de cómo llegaron acá los judíos, de cómo nació el estado de Israel y todo el conflicto que hay con los árabes. Cómo todo eso encaja en las promesas y las profecías que aparecen en las profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y cómo todo eso tiene que ver con la venida de Yeshua. Yeshua no va a volver a las Américas o a Europa o a cualquier otra parte del mundo, sino va a volver acá a la tierra de Israel, a Jerusalén. Y está escrito que todas las naciones van a llegar para postrarse delante del Rey en Jerusalén. Imagínense de que esta tierra tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Imagínense que Dios dijo que esta tierra está delante de los ojos de él desde el comienzo del año hasta el fin del año. Esta tierra representa la tierra, bueno no representa, es la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham y en forma espiritual representa el reino de los cielos que cada uno de nosotros, los que siguen a Yeshua, los discípulos de Yeshua, van a tener parte en esta tierra. Ahora, cuando uno camina por las calles de Israel, por las calles de Jerusalén, está oyendo, está mirando, oliendo, sintiendo una profecía que se está cumpliendo delante de sus ojos. Ahora, si usted quiere entender mejor la Biblia, quiere conocer profundamente y quiere experimentar una profecía que se cumpla delante de los ojos, vení a Israel. Ahora, quiero decirle que muchos tienen una expectativa de tener un encuentro sobrenatural, sentir una presencia acá en Israel, en Jerusalén, donde Yeshua caminó, donde la presencia de Dios estuvo durante mil años en Jerusalén. Uno tiene esa expectativa, pero mira, yo le digo algo, puede ser que realmente tengas una experiencia sobrenatural acá en Israel, pero esa no es la intención. Si uno viene a Israel, no viene para eso, porque Yeshua vino a Jerusalén, fue crucificado, resucitó de los muertos, mandó al Espíritu Santo, no para que usted tenga el deseo de encontrarse con el Espíritu de Dios en Jerusalén, sino que el Espíritu de Dios descendió en Jerusalén y se fue hasta donde está usted. ¿Ok? Yo quiero que vengas a Israel para tener un encuentro a través del conocimiento de la Palabra de Dios. Ahora, tampoco quiero que vengas como un pelegrino, ¿sí? No quiero que vengas con la expectativa de pisar exactamente donde pisó Yeshua, besar. Eso tampoco es la intención. La intención es enriquecerse en la Palabra de Dios, en el contexto, tener un entendimiento mejor de qué es lo que Yeshua se refirió en sus parábolas. Claro, es emocionante también pisar donde Yeshua pisó, pero en realidad les digo, en la tierra de Israel pasó tantas cosas, tantas civilizaciones vinieron, conquistaron, destruyeron, construyeron, que es muy difícil venir y decir, Yeshua pisó justo acá en esta piedra. La verdad que eso no existe que yo les diga, acá pisó. Pero sí es muy importante que usted venga para entender por qué pisó acá, por qué Yeshua eligió este lugar, qué es el contexto que Yeshua tuvo cuando dijo esto o lo otro. Lo que sí yo le puedo decir, los testimonios de los turistas que llegan acá a Israel y qué es lo que me dicen. La mayoría me dice, nunca más va a poder volver a leer la Biblia de la misma forma. Otros me dicen, gente que nunca han visitado Israel, que vienen acá por una semana o dos semanas, que no tienen ningún relato familiar, cultural con esta tierra, vienen y me dicen, yo siento que esta es mi casa. Y bueno, espiritualmente tienen razón. Ahora, quiero que entiendan, tampoco quiero que ustedes vengan acá con mentalidad de turistas. Además, si uno viene acá para ver ruinas bellas, para ver ciudades bonitas, para ver playas, montañas, y vienen a sacar fotos, directamente le digo, no, esta no es la intención. Si usted quiere venir acá a impresionarte con tus ojos, yo le recomendaría ir a otros países, también en el Medio Oriente, en Europa, en África, en Asia, en cualquier parte del mundo, hay cosas mucho más impresionantes para los ojos, que usted puede ir y sacar fotos. Uno puede comprar un Lolli Planet e irse a cualquier país. Pero para venir acá a Israel, tiene que traer la Biblia, porque las cosas que usted va a ver, tal vez no van a ser impresionantes para los ojos, pero sí van a ser impresionantes para su espíritu y para su alma. Así que, cuando uno llega acá, tiene que conocer la Biblia, porque si yo les voy a mostrar, si eligen que yo sea su guía, y yo les voy a mostrar dónde nació Sansón, o dónde eligió Gedeón sus 300 soldados, entonces, si usted no conoce la historia de Sansón y de Gedeón, se va a aburrir. Así que, yo les recomiendo, lean la Biblia, estudien la Biblia, estudien la geografía de la Biblia, vengan acá a Israel, conozcan, experimenten, yo les prometo, que no van a volver igual a su país, van a llevarse muchísima riqueza, que se puede uno llevarla nada más de acá, quiero hablar horas de eso, pero espero que les convencí a visitar Israel, que es importante para cualquier creyente en Yeshua. Entonces, una bendición a todas las tribus de Israel, que están en todas partes del mundo, un saludo, bendiciones y shalom.